de unos 15 días procedemos al trasplante de la siguiente manera, hay que picar bien la tierra luego procedemos a poner la matita, le aplicamos suficiente tierra para cuando el riego llegue no se vaya a arrancar, ya la dejamos lista, luego procedemos con la siguiente, como pueden ver pues la tierra está bastante suelta, como pueden ver ahí hemos trasplantado ya todas nuestras plantitas de tomate, ahí están ya cada una en su respectivo lugar y pues esperando de ver que no nos vayan a secar y que podamos tener una buena cosecha, como pueden ver ahí a la parte también tenemos lo que son las de pepino, están bastante bonitas, también les voy a mostrar las de rábanos, esas zonas de pepino, ahí está el otro tomate que trasplantamos hace unos días también, ahí están ya en crecimiento y ahora les voy a mostrar lo que son las de rabanito, como pueden ver hace unos días les mostré cuando las estaba sembrando, ahora ya están nacidos todos, ahí está todo el surco, como pueden verlo ahí van ya creciendo y ya está todo el surco, ahí 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 está todo Gracias.